¡Uff! Por aquí hay cositas, eh. Esos son bégimos, ¿no? Es un bégimo, eh. Podríamos ir. Ahí hay más cosas, pero también cobertura. Nos ocultaremos. De momento. Prefiero ocultarme. Muy bien. Ya veo que hay. Ahora seguidme. A ver, podemos hacer... Tuberías, torres, vapor, hielo... ¿Para qué era todo esto? No lo sé. Incineradores. Los incineradores son pesadísimos. Vamos a hacer la de ocultarnos, eh. Vamos a hacer la de la ocultación, eh. Vamos a hacer la ocultación. Y... Quizá, quizá. Vale. Por aquí hay para esconderse. Ah, que hay acechadores aquí. Ah, pues muy bien. Pues hay acechadores aquí. Por ahí atrás había visto yo uno. ¿Veis eso que hay? Un chatarrero. Vale. El tema acechadores... Claro, el tema acechadores es complicado, eh. Bueno, yo voy a ir... Voy a ir pasando, eh. Voy a ir pasando, pero vamos... Completamente. Voy a marcar el rastro. El rastro. Lo voy a pasar ahora por aquí delante. Podría hacerlo un ataque silencioso, pero no voy a matarlo con ese ataque silencioso. Que, evidentemente, pues no voy a matarlo. Aquí en principio no me están viendo. Creo que lo mejor es esto, eh. Porque son muchos, tío. Son muchos. Me da pereza estar enfrentándome a ellos. No voy con cuidado, me van a ver. Y se va a liar. Yo creo que de momento estamos haciéndolo bien. Marcar el rastro, marcar el rastro. Vale. Yo quería venir hasta aquí. Sí, sí, cuidado con las minas. Cuidado con las minas. No, no. Yo no he activado ninguna mina. La habrás activado tú, Aratak. Hemos activado una mina, dice. Tendrá huevos. Pero si yo estoy aquí escondido. Vale, en principio. Aquí no me está viendo. El acechador. También está quietecito. Y este ahora al patar larga se ha ido. Vámonos. Hostia, pues mira. Pues no acostumbrábamos a hacer cosas así en sigilo. Pero mola, eh. Creo que hemos pasado bastante bien. Quitando cuando han activado una mina. Que dice. No, hemos activado una mina. No, no. Han activado ellos. No. 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 No sé. Pues habrá que preguntarle. Proyecto Firebreak. Has descubierto estación torre de control. Bueno. Vamos a bajar con la calma. Aquí hay una puertecita. No hay nada aquí. Lo que no sé si habrá máquinas por aquí, eh. Parece más pequeño, ¿no? No creo que aquí haya máquinas. ¿Listo? Otra caja de suministros más, pero bueno, aquí no es. No, es por esta. Bueno, sí, sí. Ya veremos. A ver, porque vamos a mostrar un holograma, eh. A todos por venir. Supongo que no todos los días se celebra un cóctel en un volcán activo, ¿verdad? A no ser que seas George, que entiendo que beba en el trabajo. Todo ha sido gracias a nuestro querido director, Kenny Chau. Va por ti, Kenny. Le pusiste el tapón al cráter de Chelustop. Creo que te mereces un margarita. Espera un segundo más. Quiero añadir algo. Este esfuerzo no habría sido posible sin la programadora jefe. Gracias, Anita, por darnos a nuestra mente maestra, Saiyan. Segundo eso, director Chau. Saiyan. ¿Cuál es la ciencia actual? El recuento actual es P-654. Vale, esto era un sistema para evitar erupciones volcánicas. Los antiguos. Solo he podido entender un poco de lo que decían. Tenías razón, Ourea. Este lugar se construyó para detener algo terrible. Y funcionó. En cuanto al ánima, empiezo a hacerme a la idea de lo que puede ser. La puerta está abierta. Ya podemos pasar. El ánima es Saiyan. Que es como el sistema este, ¿no? De... Para evitar erupciones volcánicas. Muy interesante, ¿eh? A ver. Vale, lo admito. He visto el holograma del Brindis seis veces seguidas. Fijándome en cada detalle. La sonrisa de Anita. Cómo se ría con sus propias bromas. Mi torpe cesión a Saiyan. Cada vez que lo reproducía por un segundo sentía que estaba ahí de nuevo. Con ella. Entre amigos. Saboreando el éxito. Aunque en menor medida, claro. La sexta vez me quedé mirando a Anita y me sentía raro por ello. Pero, ¿no era para recrearse? Fue la mejor noche de mi vida. Además, tengo derecho a sentirme nostálgico. Habíamos salvado el mundo del fuego y la muerte. O al menos de la asfixia por cenizas. No es para menos, ¿verdad? Bueno. Wow, wow. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante esto de Firebreak. Vale. Ahora lo que no sabemos es qué es el maligno. Supongo que sería algo así como Hades, ¿no? Un sistema de... Para prevenir que se liase, ¿no? Y al final se lió. Se perdió el control. Falló algún ajuste o algo. Habrá que acabar con muchas máquinas para llegar a esa puerta. Más de las que derrotaron al buen Acklaut. Sí, no me aguanto su vida. El software misterioso de Anita, ¿eh? Uy, qué mala pinta eso. Qué mala pinta eso. Vale. Allí está la puerta del calderón. Hay que matar a las máquinas. Hay que matar a las máquinas por aquí. Vale. Vamos a hacerlo en sigilo, al menos con las que pueda. Los chatarreros también los puedo matar en sigilo. ¿Aquello que es? ¿O no dicen el agua? Sí. Vamos a llamar al chatarrero. Es por aquí, anda, crack. Hostias, ¿quién hay uno detrás? ¿Quién hay detrás? Tiene un vigía ahí detrás. Pero está el chatarrero aquí. O al vigía leve por darse la vuelta, la liamos. Vale. Vale, el vigía este, ¿qué? Uf, vale. De momento, todo en sigilo, ¿eh? De momento, toda esta última parte, lo hemos hecho entero en sigilo. Vamos a pegarle aquí un silbido a ver si baja. Lo que pasa es que para bajar igual tiene que dar la vuelta, ¿no? Ojo, ojo, cuidado. Cuidado que está el incinerador, ¿eh? Uf. Sigo liando, ¿eh? Sigo liando. Sigo liando. Queda el incinerador. Queda el incinerador. ¿A qué es débil? Es débil al fuego, ¿verdad? Ah, no, es débil al congelante. Hostia, si me acuerdo que cuando encontramos a los incineradores antes de la prueba, estaba yo con el fuego. Por eso no... Por eso no le hacía nada al fuego. Tiene que ir más cerca esto, ¿no? Vale, vale, vale. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ven, 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 ven. Dios. Buena hostia, me ha dado, ¿eh? Buena hostia, buena hostia, me está dando, ¿eh? Quería, quería ver si he dejado de curarse. No, no puedo dejar de curarme. Pero vamos a congelarlo otra vez, ¿no? El daño congelante ya hemos visto que le mete fuerte. Vamos, 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 vamos. Venga, para tu casa. Para tu casa, crack. Pues hemos llegado. Hemos llegado, lo tenemos aquí delante. No puedo coger lumbre de aquí. A ver, espérate. Espérate, a ver ese lumbre... Voy a quitar por aquí unos fundidores, ¿no? Unos fundidores que no sé qué objetivo tienen. Me los voy a quitar y voy a dejar lumbre que... Eso sí que me interesa. Vale, pues... ¿Veis? Ahora está recuperando salud solo. Con la... Con el atuendo. Vamos a solotear la puerta del caldero y vamos a entrar. ¡Eh! Hostia, es el maligno. Mata al atronador diabólico. ¡Uh! ¡Hostias! Bueno. Atronador diabólico. A ver, atronador diabólico. Ese lanzadiscos. Lo vamos a soltar, ¿eh, máquina? Por acá. Joder, se me va. ¿Qué ha pasado, oír? Si, o sea, el atronador este... Tío, te mueve mucho. Estate quieto. Suelta lanzadiscos, joder. Oye, ¿qué pasa con este atronador? ¿Que no suelta los lanzadiscos? Sí, sí, sí. Debería soltarlos. Ahí ha soltado. Ahí ha soltado el lanzadiscos. Vamos, 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 vamos. Pillamos el lanzadiscos. Me voy a caer por acá, máquina. Vamos a reventarlo. Vamos, vamos, vamos. Y tiene otro, eh, tiene otro. Vale. Me ha quedado ya sin munición de este, pero me ha quedado otro, eh. Vamos, ese lanzadiscos que caiga. Eso no quiero soltarlo. Bueno, lo he soltado, pero... Eso no es el lanzadiscos. Eso sí. Ahí está. Ha caído. Vamos a poner lanzadiscos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es que esto, mate, que flipas, eh. Vamos, vamos, vamos. Uy. ¿Qué ha pasado, crack? ¿Qué ha pasado, crack? Eh, ¿qué ha pasado? Voy a metarle fuego. Vamos ahí a quemarlo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Que te quemamos, que te quemamos aquí un poquito, eh. Que te quemamos aquí un poquito, eh. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Carga flechas, carga flechas. Vamos. Está casi muerto. Dios. Se me ha caído. Ah, va a morir con el fuego, va a morir con el fuego. Uf. Ah, buenísima, eh, buenísima. Sí, sí, cántala, cántala si quieres. A ver, a ver, hay que decir que ha estado espectacular porque le hemos quitado un lanzadiscos. Le hemos pegado bien duro con el lanzadiscos. Y después hemos... Después hemos cogido otro lanzadiscos, le hemos dado bien duro con el lanzadiscos. Con el lanzafogos lo hemos quemado. Y aquí está el caldero. Han pasado años desde que estuve aquí. El maligno se ha... Apoderado de todo. Es como una infección. Que ataca toda esta maquinaria. Todo está cambiado. Retorcido. La senda que recorrí para llegar a la liga. No podemos usarla. Pues encontraremos otra. Te lo prometo. Muy bien. Adelante. Sí. Acabemos con esto. Venga. Misión secundaria completada. Firebreak. Uy, brillo azul. 16.000 de experiencia. Aunque ya no sirve de nada la experiencia. Bueno, hay un trofeo de llegar a nivel 60. La forja del invierno. Caldero Epsilon. Ahí está. Que es el... Es el sabotaje que nos faltaba. El sabotaje Epsilon. Explorar el caldero. Ese es el primer caldero creo que voy a explorar acompañado. A ver qué hay. Los calderos suelen haber máquinas. Esto es un lugar de máquinas y no de personas. Estoy de acuerdo. Solo nos quedaremos el tiempo necesario. Bueno, hay que pasar ese conducto. Quedaos aquí mientras busco una forma de cruzar. Encendido. Sí, bueno. Este vigía lo vamos a reventar, ¿vale? No me apetece... Tener vigías por aquí molestando. Encima te voy a robar lo que tengas ahí. Vale, a ver... Pues hay que subirse ahí arriba. Eso está bastante claro. Vale, ¿me puedo enganchar por estas cosas amarillas? Vale, pues ahora sí puedo subir por ahí. No hay más, ¿no? En principio no hay más de camino, así que... Ahora... Perfecto. Ahí está. Y de aquí abajo, ¿no? Bueno, ahí me he dejado suministros, pero vamos, que tampoco creo que sea demasiado relevante. Vale, hemos pasado hasta el otro lado. ¿Y ahora qué? Ahora cerrar ese conductor. Vale, ¿y eso se hace cómo? Esto viene por aquí, viene por aquí... Y está aquí arriba. Válvula geotérmica dañada. Vale, hay que engancharse aquí. Debería. No, debería ir... Y va a hacerlo. Vale. Vale, desde aquí tenemos que ir hasta la zona de la válvula para cerrar esa válvula y que puedan pasar nuestros acompañantes. Hombre, pasa que si es una válvula geotérmica, pues que va a cerrarse. Vale. Podemos seguir en principio. Vale, deberíamos engancharnos a uno de estos. Uy. Sí. Uy, ¿estos? Ah, que había un cangrejo aquí. Pues yo ni lo he visto antes. Fíjate tú lo que me ha importado a mí, el cangrejo. El cangrejo... Débil al fuego, precisamente, no es. Bueno. Chicos, una cosa es que no se hace débil al fuego y otra que estés pegando tremendo paliza, ¿sabes? El cangrejo... El cangrejo que se ha venido aquí arriba, ¿eh? Cangrejo diabólico, madre mía. ¿Por aquí puedo subir esto que me lleva? Vale, me lleva a donde me tiene que llevar. Espero que yo pueda saltar aquí y continuar. Vale, esto nos va a llevar... Hasta la siguiente zona, ¿vale? Porque esto de abajo tenemos que sabotearlo ahora. Baja, baja. Vale. Aquí lo tenemos, saboteamos. ¿Y qué pasa? Venir, es seguro. Sí, sí, déjalo en un creo. ¿Y esto qué? Tengo, tengo un flechazo aquí. Chavales, ¿qué hacemos con esto? Ah, pues, con la lanza. Por cierto, por aquí abajo llega algo. No, no, no parece que haya nada, ¿no? Voy a echar un vistazo, pero no parece. No hay nada, porque ni siquiera creo que puedan agarrarme ahí, enfrente, no. Esto es simplemente decorativo. Bien, pues vámonos entonces a seguir por donde ha abierto. Más cosas que sabotear. ¿Qué es esto? No sé, no sé, pero si se puede sabotear, sabotealo. A lo largo y tú, toma el control de todo. Ya nos preguntaremos en un futuro para qué sirve. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y ha revelado que Hefesto es el maligno, digamos. ¿Ah, Hefesto era parte de Gaia? Uf, ya ahí me he perdido algo. No he pillado. ¿Cómo ha inducido? Eh, con eso se refiere a Saiyan. ¿No? Uf, qué difícil. ¿Y Hefesto es una parte de Gaia? Pues sinceramente, pues sí, pues Hefesto es una parte de Gaia. Ahora mismo no recuerdo cuál, la verdad. Bueno, hay que encontrar una entrada y hay que ir con cuidado también, porque hay bastantes máquinas por aquí. No recuerdo. Casi me ve el incinerador ese, tío. Sería conveniente evitarlo. Ah, pero si hay otro incinerador ahí. Yo creo que aquí se va a liar. Mira, se va a liar antes o después. Se va a liar antes o después. Hola, ¿qué tal? Vale. Tenemos aquí ya los incineradores, eh. Vale. Si lo doy aquí, le quito. Le quitaba la carga, creo. Que no le he dado. ¿Qué dices? Hola, incinerador, ¿qué tal? Eh, voy a congelarte un poco, si me dejas. ¿Vale? Bueno, primero voy a... Voy a moverme un poco, ¿vale? Que veo que... Que le está agafadando un poco. Vamos a congelarlo. Vale, congelamos. Vale, congelamos. Congelamos y golpeamos. Congelamos y golpeamos. Y si tú haz... Haz la explosión esa, si quieres. Yo te voy a ir dando, eh. Yo te voy a ir dando por aquí un poquito. Y tenemos impacto crítico. Sigue, 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 sigue Alloy. Sigue Alloy, que lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Igual no lo tenemos. Vale, 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 vale. Está a punto de congelarlo, a punto de congelarlo. Vale. Ojo, ojo, lo tenemos casi, lo tenemos casi. Hay que lo matar. Vale. Congelado. Congelado y he muerto. Uff, pero son bastantes, eh, son bastantes. Hay que ir con cuidado, eh. Joder, tío, es que... Te hace aquí estos dos ataques. Después te tira ahí el... La explosión, esa ígnea que... Que tiene. Vale, 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 vale. Ahí le hemos dado duro, eh. Mira, ¿a dónde ibas, crack? Vale, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, eh. Fuera. Uff, otro menos. Ok. Siguiente. ¿Qué tienes aquí? El cangrejo. Venga, el cangrejo fuera. ¿Listo? No lo creo. No lo creo, no queda nadie. Pues es perfecto. Pues ahí lo tenemos. Los incineradores son los más problemáticos. Después los cangrejos. Los cangrejos sin más, ¿no? Dios. Quería apuntar con el arco. No sé, le lanzo fuego en mano. Vale, podemos... ¿Puedo subir? Por aquí no puedo subir. Por aquí sí puedo hacerlo. Por aquí sí puedo hacerlo. Llego saltando, ¿no? Ya. Eh... Pum, 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 pum. Ya, ya, pero primero tendré que cruzar yo, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Mira, esto es el cangrejo, ¿no? No sé. Ya, ve ya. Mira, aquí podemos agotar. ¿Y eso que va a abrir? ¿Un puente? Sí. Últimamente. Y ahora... Si Ale se agarra, ¿vale? Podremos cruzar hasta el otro lado. ¿Por qué me permite subir ahí arriba? ¿O no? Hay una plataforma, pero no me deja... Estoy intentando subir, ¿ya? Esto me va a llevar hasta el otro lado. De ahí. Pues no sé si hay otra cosa por ahí que sabotear. No sé si por aquí hay algo que sabotear, que abra algún puente. Ahora cuando llegue abajo lo miraré. ¿Veis? Esto da toda la sensación de poder subir ahí arriba, pero no. No deja. Y si no deja, porque entiendo que no hay nada. Vale, estamos ahora en este lado. Podemos seguir cruzando. Podemos y debemos seguir cruzando. Con el super parkour de... De Halloween. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora está eso. Pero tendré que hacer que esta gente cruce de alguna forma, ¿no? ¿O me están siguiendo? No, 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 no me están siguiendo. No me están siguiendo, pero hasta aquí pueden llegar, ¿no? Bueno, aquí el objetivo está poniendo que revienta esto, así que... No. No. No, pues no sé por qué no. ¿Aquí puedo subir? Estoy un poco perdido. Un poco, un poco bastante perdido. ¿Cuál es mi objetivo? Sí, por cierto, claro. Yo he bajado aquí ahora, no puedo subir. Acabo de bajar y no puedo volver a subir. Sí, tiene toda la pinta de que acaba de ocurrir eso. Igual por eso no podría subir esta gente. Igual era por eso, ¿no? Por lo que no podía subir esta gente. Sí, 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 sí. Pero ya he llegado yo aquí otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Ayuda a tus aliados a cruzar la zona de producción. A ver, aliados, ¿dónde estáis? ¿Qué mierda estáis haciendo? Están aquí. ¿Sois tontos? Si hay algo que sabotear. Voy a ir para allá. Pero a mí el objetivo que me está marcando es otro. Ahí hay mucho equipamiento. Yo creo que esto no es, ¿eh? Yo creo que esto no es, porque... Es eso, es una tronada. Es una arreglada. Son dos arregladas. ¿Y esto qué hago? ¿Lo he meto a fuego, no? Sí. En principio sí. Vamos, 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 vamos. Quédate, quédate un poquito. Está casi muerto este. Es que con el fuego estoy haciendo que explote algo, ¿eh? Y cuando lo explota eso... Cuando lo explota eso, pierde muchísima vida. Bueno, voy a recargar esto. Uf, me he quedado sin lumbre. Me he quedado sin lumbre. Voy a tener que registrar los cadáveres. ¿No te lo lleváis lumbre o qué? Tipas no sé qué, cable no sé qué. No, no tienen lumbre. Estos no llevan lumbre estos, ¿eh? Bueno, vamos a revisar lo que hay por aquí. Mientras sigo pensando en qué es lo que pasa y por qué no podemos seguir avanzando. En este punto en el que estamos. A ver, pillo por aquí. Skirlas en no sé qué. Modificadores. Son sobre todo modificadores lo que hay aquí. Pero tampoco son... No son modificadores de estos super top que he encontrado yo. Como os he encontrado nuevos aquí en The Frozen Wild. Son básicamente modificadores como los que ya tenía. No son mejores que los que tengo. Vale. Esto he hecho. Esto he hecho. Ahora, queridos acompañantes. ¿Dónde estáis?